Bueno, 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 vamos con la segunda cita de Miriam Porque... ¿Te quedas? ¿La chica en algún momento? Tiene más citas, de verdad que tiene más citas Y por mí ya, lo que veas ¡Jolín! Pues sí que... Espera, 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 espera Todavía no, todavía no ¡Hombre, hombre! ¿Qué pasa, mujer? ¡Qué mujer más guapa tengo! Bueno, me he venido del cielo aquí a posta Para tener una cita ¡La, la, 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 la! No sé si te sueno Como a ti te gustan maduritos, pues yo Si una cosa es madurito y otra Es que uno que esparza su semen Por toda la tierra, ¿sabes? Hombre, yo es que tengo que repartir, a mí me gusta repartir Soy una persona generosa Yo creo que estoy a punto de hacerme una prueba paternidad A ver si soy oja tuya A ver si me dejas algo de herencia Bueno, pues nada, pues incesto entonces No pasa nada No pasa nada, no pasa nada A mí me gusta repartir mis simientes por todo el mundo Es una persona campechana y así generosa Sí, 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 sí Si no eres hija mía eres de mi hijo O sea que familia vas a ser Bueno, está bien, eso de reposlar la tierra Estás haciendo un acto colaborativo para el ser humano Sí, luego dicen que no soy católico Estoy reprobando la tierra de iglesias ¿De iglesias? ¿De niños? ¿De todo? No, de iglesias por mi apellido Porque todos se van a ponerse apellidos en iglesias Aunque pongan en otra cosa, pero no Sí, pero no creo que sean protestantes Porque ninguna protesta, ¿no? No protestan, no No les gusta el tema No, sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo lo doy todo Lo doy todo Lo doy todo Bueno, esta cita no me ha gustado porque es muy viejo Los dos Vamos, vamos, vamos Ven aquí, ven aquí Si el amor llama tu cuerpo Abre el hablo de lo pienses más Sentirás ilusión Una nueva emoción Te harás soñar Lo que necesitas es amor Lo que necesitas es amor Todo el mundo necesita amor Lo que necesitas es amor